La Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció que para el próximo 4 de noviembre se dará inicio con el IX Encuentro de Jóvenes Investigadores, que tiene como objetivo motivar a los estudiantes a enfocarse al rubro científico. Así le informó el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, secretario de Investigación y posgrado de la universidad, quien detalló que dicho encuentro se organiza bajo el lema Imaginando el Futuro de la Investigación. El día 4 de noviembre iniciamos las actividades del IX Encuentro de Jóvenes Investigadores, un programa que al menos en esta edición comenzó con ciertas actividades, conferencias dictadas por connotados investigadores y que trata de motivar a los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura a tener esa inmersión en la actividad científica. Explicó que las actividades del evento están programadas para llevarse a cabo de manera híbrida, es decir, que algunas están planeadas para desarrollarse de forma presencial y otras de forma virtual. Las actividades que hemos desarrollado y que hemos programado para este evento contemplan la participación como panelistas del sector industrial. Participan, por supuesto, investigadores tanto locales, nacionales como internacionales en diferentes temas que son de particular importancia en la investigación. El catedrático mencionó que los talleres y las conferencias están agendadas cada jueves a partir del 4 de noviembre, donde participarán otras instituciones de educación superior del Estado, mismas que están orientadas para alumnos de los últimos semestres de licenciaturas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.